¡Gracias por ver el video! Es difícil poder mantenerse en ese nivel de la élite del fútbol mundial, no depende tampoco solamente del jugador, sino también del club, de sus compañeros, también estoy muy agradecido a todos los compañeros con que he compartido en el campo y bueno, espero que continúe de esta manera, en esta senda los próximos años. Claramente trabajo para cada día mejorar y poder ganarlo en algún momento.